Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo vídeo, y hoy vamos a hablar de juegos futuros. Me va a ayudar Gotenks. Por supuesto que te voy a ayudar hermano Gohan. Bueno, después del vídeo anterior, que nos sacamos de encima lo furioso, por el retraso de la película, de paso les voy a dejar en estos momentos el link para que lo vean, o estará en la descripción del vídeo. Bueno sin decir más, bueno comencemos. Del juego que vamos a hablar es... Dragon Ball Z. Extreme Butoden, que fue anunciado para Nintendo 3DS. Dragon Ball Z. Extreme Butoden es el nombre del próximo juego de lucha en dos dimensiones que se ha anunciado para Nintendo 3DS y que llegará en verano. El último número de la publicación japonesa V-Jump ha revelado Dragon Ball Z. Extreme Butoden, un nuevo juego de lucha en 2D que está en desarrollo para Nintendo 3DS. Bandai Namco volverá a ser la compañía responsable de llevar la franquicia a la portátil y, según los primeros detalles, parece que el juego llegará el próximo verano. Te toca Gotenks. Está bien. Lo único pequeño de Dragon Ball Z. Extreme Butoden, será el cartucho porque ya se ha anunciado que contará con más de 100 luchadores que se enfrentarán en combates uno contra uno y por equipos. Lo que no sabemos es que arcos argumentales acaparará, aunque por el nombre del juego y la cantidad de personajes podríamos arriesgarnos a predecir que será toda la saga Z. Desde el combate contra Raditz hasta las últimas películas de Dragon Ball. Dragon Ball Z. Extreme Butoden, será el primer juego del universo creado por Akira Toriyama, que va a ser compatible con la nueva Nintendo 3DS y vendrá acompañado de escenarios únicos y una nueva característica que han llamado Asistencia Z con la que Bulma, Milk y otros personajes del estilo ofrecerán algún tipo de soporte o ayuda al jugador, con las cápsulas de Bulma o la Furia de Milk. Te toca hermano Gohan. Dejo un comentario para terminar jejeje. Lamentablemente, los últimos juegos de Dragon Ball Z, no han tenido el resultado esperado, quedándose muy lejos del que fue el mejor juego en la generación de 128 bits, Dragon Ball Z. Budokka y Tenkaichi 3, un juego que abarcaba todas las etapas del anime, incluyendo OVAS y GT, con una cifra increíble de luchadores. Dicen que Dragon Ball Z Xenoverse nos quite esa espinita de los últimos años, aunque las noticias más recientes sobre el contenido DLC no son muy esperadas, ya que escuche que está Goku GT, Trunks GT y Pan creo, pero se tiene que comprar ese DLC. Mejor dejemos esto para las críticas del Dragon Ball Xenoverse, que no falta mucho para que llegue a mi canal jeje. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Yo también me despido, este juego se ve muy bueno, y se parece mucho a los viejos juegos de Dragon Ball Z y me trae recuerdos. Bueno me voy. Chao. XPB